Con diversas actividades, las autoridades del Ministerio de Educación, MINED, celebraron el Día Nacional del Maíz en los centros educativos de Nicaragua. Nos hemos reunido con toda la comunidad educativa, padres de familia, maestros, estudiantes, con mucha alegría a celebrar esta gastronomía, esta feria. La del maíz es una comida típica nicaragüense, que comemos todo como tortilla, indio viejo, rosquilla y muchas cosas más. El día de hoy nosotros estamos presentando lo que es un poco de crema de maíz, elote en su máximo esplendor, nacatamal, tortillas, brilas y cosas de horno. También tenemos lo que son rosquillas. Es un orgullo para nuestro país poder tener este grano básico tan maravilloso que nos ha brindado diferentes tipos de alimentos en nuestro paladar nicaragüense. Este año lo celebramos con más énfasis por el decreto presidencial que fue fechado el 2 de septiembre para que se celebrara todos los 26 de septiembre todas las actividades culturales y artísticas. Para Noticias 12, Gloria Campos.